Se confirman 3 salvadoreños más recuperados, pero uno fallecido Bueno mi gente, hace tan solo unos minutos el Ministerio de Salud confirmó que ya hay 3 personas más recuperadas del coronavirus Que ya no presentan ningún síntoma y que en todas las pruebas de coronavirus salieron negativas Pero también mi gente, lastimosamente se confirmó un fallecido más Sí, ahora tenemos 4 personas fallecidas por coronavirus La persona fallecida mi gente es proveniente de Guatemala y se dice que entró a El Salvador el 15 de marzo Mis más sentido pésame para esa familia que han perdido personas por este virus La información de las personas recuperadas no se sabe todavía, solo se sabe que es un hombre y una mujer La verdad mi gente, que esta es una gran noticia A pesar de que tuvimos una mala noticia el día de ahora, también tuvimos buenas noticias Ya hay 5 personas recuperadas en El Salvador de coronavirus y posiblemente tengamos más Y bueno, dime tú que opinas, déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión Dale like y suscríbete a este canal, siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia Dale like a mi página DouglasSB, ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Douglas-bajo Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás Nos vemos hasta la próxima, adiós